La Asociación de Artesanos Arehueños busca mejorar la producción y comercialización mediante la capacitación de sus socios. Nosotros estamos más de 150 socios dentro de la Asociación Artesanos Netamente de Aregua y el objetivo principal de esta asociación es el mejoramiento de la industria de cerámica y proyectando siempre una innovación mejor, ¿verdad? Y también de capacitar y que siempre también los estudiantes que vienen acá a capacitarse salgan de acá ya como artesanos.